Hola, soy el Dr. Claudio Aldunate y los quiero invitar a participar en nuestro Diplomado de Medicina Natural 2019. Eres estudiante del área de la salud, eres profesional del área de la salud. Este curso, este diplomado es para ti. Te puedes inscribir en nuestro correo contacto arroba institutoypds.com o visitar nuestro sitio web www.institutoypds.com Aprendamos juntos más medicina natural. Los esperamos. ¡Gracias!